Bienvenida, como esta? Como siempre les saluda José Cervellón Martínez, director de Klaus y José Lira del grupo Los Hermanos Martínez de El Salvador Rápidamente en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que ya grabamos con Adriánita Ayer estuvimos grabando, bueno ayer es domingo 13 de agosto Nos acostamos tipo 2 de la mañana grabando este tema en las voces Y pues como siempre lo hago, todas las sesiones de voces las hago en el Sonar X3 Y toda la musicalización, bajo, teclado, batería, efect, bueno todo lo hago en Pro Tools Empower en la versión 8.0.5 Y pues ahí humildemente siempre reitero que todo lo hacemos humildemente para la gloria y la honra del Señor Y yo sé que pues hay mejores cantantes que yo y mi hija, mejores músicos Pero aunque el diablo diga lo contrario, esto lo hacemos para la gloria y la honra del Señor Y como esa frase que Dios me regaló no lo hacemos para competir, lo hacemos para bendecir Así que más o menos así suena ya finalizado el tema, no está mezclado, no está masterizado Esto se ve en seco para que el señor Claudio Morazán de CM Record lo pueda mezclar Y masterizar muy pronto, ya está grabado también, ahora la onda hermano Bastante me han estado preguntando que presente un demo Pero lo vamos a dejar incógnico, lo único que puedo adelantar es que es una chunchaca Y viene sabrosa, así que más o menos suena este tema así Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado La salud escuchó tu voz, cuando aquella piedra se murió Después de cuatro días se revivió Renueve hoy mi piedra, llama por mi nombre Muda mi historia, resucita mi sueño En esta misma hora, me llamas hacia afuera Resucita mi sueño Hoy mi ritmo Hermanos Martínez Por siempre Bueno pues por ahí está más o menos ya el tema bien terminado Lo hemos hecho humildemente para lograr el señor Así que espera este disco número 39 Agarra la onda hermano Como siempre, aunque el diablo diga lo contrario No lo hacemos para competir, lo hacemos para bendecir Y esto es humildemente para el rey de reyes Y señores, señores Gózate mi hermano Y esperen nuevas sorpresas Bendiciones con este disco Ha 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 ha